¿Siente que su negocio va en pique? Sí, señor. ¿Ha sentido que las ventas han desminuido? Sí, señor. ¿Cree que su compañía no ha alcanzado la meta? Sí, señor. Pues le tengo la solución. Con el nuevo perfume, hágase desear su vida cambiar. Cause una buena impresión con una buena imagen y presentación. Agregue valor a sus ventas siendo servicial. Marque la diferencia justificando su producto con nuestro perfume. Hágase desear. Sus clientes estarán más cerca. Sí, estoy totalmente seguro y sus metas se lograrán. Recuerde, hágase desear. Llamé ya a nuestro número que aparecerá en pantalla. Resultados garantizados al 091-288-7700. Síganos en Twitter en arroba. Hágase desear. Bye. Alejandra Terra.